Antes de otra cosa, permítanme, vamos a poner esa banderita de Ucrania porque ya me volvieron a reclamar que por qué pongo una banderita de Ucrania, pues porque estoy con Ucrania en este momento por qué no pongo una banderita de Siria, porque no tenía yo una banderita de Siria cuando empecé el mismo día que Bashar al-Assad, el tirano, el brutal asesino al-Assad atacó a una manifestación que pedía democracia hace 13 años ya o algo así, ese mismo día, era un día de mayo me acuerdo porque he estado viendo los tuits, no porque sea yo, no porque tengo yo una memoria privilegiada pero en ese momento dije el tirano Bashar al-Assad atacando a los civiles y masacrando civiles y en los días siguientes fui siguiendo en Twitter y lo pueden buscar, si buscan arroba el nocturno y Siria fui siguiendo cómo se iba desarrollando el inicio de la guerra y durante todos estos años le he recordado a la gente que está la guerra de Siria, que está el Daesh en Siria, que están las tropas de Putin en Siria así que si quieren que me queje de Siria también me voy a quejar de Putin que es la cosa que a algunos no les va a hacer mucha gracia tampoco y he estado mencionando constantemente a Siria durante más de 10 años ok, ahora toca banderita de Ucrania aquí, banderita de Ucrania porque estamos, estoy, yo estoy absolutamente con Ucrania hay un momento en que no puedes ser neutral la neutralidad es complicidad se toma partido y se toma partido sabiendo lo que implica aquí de seguir y más y debes y CC por Antarctica Films Argentina